¡Gнев! ¡Gнев! ¡Se sigue! ¡Alcanzan! ¡Y matan! ¡Raceros! ¡Chileros! ¡Aguante! ¡Avanza! ¡Costruyen! ¡Nemoya! ¡Y las callas! ¡La monza! ¡¿Qué veras! ¡El vigo sacasadr! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡¿Qué veras! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Para las dos de generos! Por eso, Chile es así No lucho, no tiene fe Por cierto, no tiene fe La selva, no tiene fe Adelante, al llevarlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.